En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver el top 3 servidores solo para animales en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos en un nuevo servidor de Brookhaven y vamos a ver que locuras nos pasan en el vídeo de hoy Espera, espera, espera que ahí estamos en el centro y estoy viendo un montón de animales Pero bueno, que es esto, jajaja, que es esto, a ver, a ver, a ver Que tenemos aquí a un dinosaurio, a gatos, a tiburones, a cerdos Pero bueno, que no, bueno, que está, que está pasando, que servidor es este, a ver, a ver Me he encontrado en serio un servidor solo para mascotas A ver, pues yo voy a entrar aquí a la discoteca, vale, estoy aquí Yo solo puedo entrar porque solo se pueden personas Ah, ah no, vale, se acaba de colar un gato Pues nada, fiesta con todos los animales del servidor Nombre de póker que acabamos de encontrar un servidor exclusivo solo para mascotas Mira, tenemos un zorro, tenemos hasta una araña, tenemos un cerdo El gato haciendo los pasos prohibidos Vale, yo estoy flipando No me lo puedo creer, tenemos hasta una araña Increíble Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No sé qué hago aquí en un servidor solo para mascotas Tendremos que sobrevivir, vale Corre, Loki, corre, te están persiguiendo A ver, no te gires y gírate, vale, sí, están ahí Todo viene a por ti porque obviamente no eres ningún animal Y te has colado en su servidor Así que bueno, bueno, mira como no paran de perseguirme Vale, espérate, vale, vamos a parar Vale, ok, vale, les voy a preguntar si tienen dueño o no, vale En verdad no sé, no están hablando, vale Un dinosaurio tiene un hacha, vale, tranquilo Solo hablan pues las cosas, los sonidos que emite ese animal Vale, entonces no les entiendo, obviamente Pues bueno, les voy a decir nada que no sé si tienen dueño Así que bueno, vamos a adoptarles a todos Vale, estamos en un servidor solo para mascotas Y les vamos a adoptar a todos, vale, súbanse a este autobús Es un autobús solo para mascotas Bueno, y el conductor que soy yo Así que vamos, súbete araña Cuidado que no te quiero atropellar Vale, creo que ya estamos todos Vamos y les vamos a llevar a mi casa Dios, mirad esto, mirad que imagen Todos los que están dentro son mascotas Mira, están sentados ahí como humanos Ahí los gatos, el cerdo, el tiburón Los diosaurios Vamos a llevarlos a casa tranquilamente Dios, creo que el vídeo de hoy promete bastante Bueno, tenemos aquí nuestra casa Así que vamos para allí Espero no volverme muy loco con tantos animales dentro de mi hogar Así que bueno, vayan pasando Y espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un rato gigante, pero bueno Entro a mi casa Y me encuentro a una rata enorme en las escaleras esperando Madre mía, qué miedo, qué susto Bueno, pues nada, vayan pasando todos Creo que estamos ya todo el mundo Bueno, todas las mascotas, todos los animales Así que nada, bienvenidos a mi casa ¿Vale? Vale, aquí el ratón se acaba de hacer pequeño Menos mal, porque grande daba bastante miedo Y bueno, espero que disfruten Espero que se porten bien Y si van a hacer algo así como cagar Pues iros fuera Bueno, la pregunta es ¿Qué coméis? ¿Vale? Porque es muy importante Antes de nada Vale, se están volviendo todos muy locos Vale, hay un gato que quiere comer un ratón No se come al ratón Que el ratón también es adoptado Vale, espérate Vamos a pillar a los tiburones Vale, solo tenemos uno Así que lo vamos a pillar Un tiburón debe estar pues en el agua Obviamente Así que vamos a abrir esto por aquí Y vamos a activar la piscina Vamos a dejar aquí el tiburón Ok, para que estés pues a gusto ¿No? En tu territorio, en el agua Así los peces, los tiburones Tienen que estar ahí En el agua Así que espero que aquí estés mucho mejor Vale, seguimos Vamos a preparar comida para todo el mundo Y el gato sigue queriendo un ratón Que no te voy a dar un ratón Que es parte de la familia Le hemos adoptado Vamos a subir A ver qué clase de comida quieren A cenar Vale, supongo que comerán un poco de todo Vale, no sé por qué se pone en la chimenea En el fuego Vale, aquí tenemos al cerdo Con los plátanos y las manzanas Vale, voy a sacar todo tipo de comida Vamos a darles de todo Vale, tenemos aquí un poco de carne Vale, un poco de hamburguesa Un poco de todo Que nos saquemos aquí También tortitas ¿Os gustan tortitas? No sé Yo lo voy dejando todo por el suelo Y ahí ya vais comiendo Vale, ahí está Comida para vosotros Un poco más de pollo Por aquí Listo No os quejaréis De toda la comida que tenemos Y miradlos a todos Mirad qué imagen Todos están ahí Pues comiendo Y espérate que tenemos aquí al tiburón Tiburón, te he dicho que te quedarás en la piscina Bueno, esperad ahí mientras coméis Vamos a llevarnos al tiburón Y lo vamos a dejar A ver, activamos la ducha Vale, tiburón También tenemos aquí el jacuzzi Así que ahí Activamos la ducha Y te tiramos un poco de agua Claro que sí Porque no quiero Obviamente que te mueras Así que ahí estás Muy bien Vale, genial, genial Vale, ahí estás bien en la ducha Vamos a seguir Vamos a buscar A los demás A ver qué están haciendo Porque no me fío de ellos Vale, ya han acabado de comer Genial Ahí los tenemos a todos Y mira, tenemos al dinosaurio Que está súper a gusto Ahí Y si te enciendo esto El fuego, ¿qué tal? Concinamos Asado de Tiranosaurio Bueno, vale No, 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 no Tranquilo, tranquilo Eh, te lo apago Y ahora quiere el cerdo Bueno, bueno, bueno Mucha gente por aquí A ver, tranquilidad No me quiero volver loco Aquí sí que comiendo El dinosaurio Y todos los demás Están por aquí También el tiburón Bueno, yo mejor Me voy a descansar Aquí vosotros vais a dormir Fuera Y yo obviamente En mi habitación Vamos a dormir un poquito A ver si lo dejan Mientras ellos están descansando Vale, creo que no me van a dejar Vale, ha venido el tiburón Ha venido el cerdo Creo que no me van a dejar dormir Así que bueno Creo que Vale, posponemos lo de descansar Y mejor vamos a dar un paseo Ok, chicos No levantamos Buenos días a todos Vale, van a ir espabilando Nos damos de excursión Todas las mascotas Y yo Aquí tenemos el bus De los animales preparado Vamos a subir Y nos vamos a dar un paseo Para que me roba el bus Un dinosaurio Pero esto que es Pero esto que es A ver compañero Deja el bus Por favor Que tú no puedes conducir Ahí está Me lo deja Y ya por fin Nos podemos ir Vale, estamos todos Vayan subiendo Para que tenemos por ahí A la araña No quiero atropellarla Así que súbete Que nos vamos Ok, chicos Nos vamos a la playa Algunos animales Les gustará más Y otros menos Supongo que al tiburón Le gustará mucho Esta excursión A la playa Al mar Y al gato Pues no Porque no les gusta mucho el agua Pero bueno Aquí estamos Hace un día Increíble Así que vamos a pillar aquí Un sándwich Y vamos a estar aquí Con todos los animales Con todas las mascotas Disfrutando de este pedazo de día También vamos a dejarles Un poco de comida por aquí Porque los animales Comen mucho No quiero que el tiburón Me coma un brazo Así que vamos a dejar Un poco de carne Un poco de hamburguesa Un poco de todo Para que estén aquí Descansando y comiendo Y tenemos al gato Que no para de pedir ratón Y espérate Este gato está bien No quiero ningún gato ahogado Vale Por ahí tenemos una araña Vale Genial Y aquí tenemos al dinosaurio Que le encanta estar Aquí en el fuego A ver Que te vas a abrazar Que te vas a cocinar No queremos dinosaurio A la brasa Vamos a pillarle Y lo vamos a dejar Por aquí Y bueno chicos Vamos a quedar aquí Descansando Tranquilamente Con nuestras mascotas En la playa Servidor solo para mascotas Esto es increíble Es la primera vez Que me había pasado Pero bueno Aquí está Vale Y sigue pidiendo ratón Que no te voy a dar Un ratón Que ratón es parte de la familia No te lo voy a dar Para que comas También tenemos a un cerdo Bailando Y con la guitarra Bueno pues cosas normales Que pasan en Brookhaven Mejor vámonos Vamos Espérate ¿Quién me ha robado ahora? El bus Vale Un gato me había robado el bus Perfecto Y ahora se sube el tiburón Me van a robar todos el bus En serio El vehículo Por favor Déjenme subir Vale Aquí están Ya estamos listos Vamos a seguir Con nuestra ruta Así que prepárense Vamos Estamos todos aquí Los tengo que contar Porque son un montón Bueno Espérate Que creo que nos hemos dejado Allí a la araña Vamos a por ella Hay que contarla a todos Y tenerla a todos Pues muy bien Cuidados Vale Pillamos a la araña Y ahora ¿Quién me ha robado? El otto y el saurio Madre mía Me vais a volver loco Entre todos Vale Espérate Lo ha aparcado aquí en la playa Bueno pues muchas gracias Vale Ahora sí que sí Estamos todos Tiburón Deja Deja mi bus En serio Me vais a volver loco Bueno Me ha sacado Muchas gracias Ahora sí que sí Vamos chicos Estamos aquí Necesito que hagáis Una fila Vale Quiero analizaros A todos vosotros Así que necesito Una fila En la línea roja Todos los animales Allí quiero Veros a todos A ver Quiero contaros Y quiero ver Cómo reaccionáis A mí A ver si me hacéis caso A ver quién no me hace Así que vamos Y no te comas A ratón Por favor Míralo como se pone al lado Que no No te lo comas Por favor Bueno a ver Vamos a empezar A ver Necesito lo primero Que todo Que salten Vamos 3 2 1 Salten Míralos Aquí están saltados Todos Mira 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 Vale Todos coordinados Muy bien Haciéndome caso Así me gusta Tenemos mascotas Que nos respetan Genial Vale vale Saltan Muy bien Ahora cambiamos Ahora necesito Que bailen Vamos Esos pasos prohibidos Esos bailes facheros A ver Que yo lo vea Vamos quiero verlo de cerca Mirad mirad Habéis visto alguna vez Una araña bailar Yo no Es la primera vez Aquí tenemos Y este gato Este gato es nuevo Y tu de donde sales Bueno pues se ha unido A ese millón De las mascotas Y se ha unido aquí Con los otros Pero no pues ha adoptado También tenemos todos Aquí los gatos El tiburón Baila de fachero El ratón El cerdo El zorro Todos Todos Bailando facheramente Vale Seguimos Ahora necesito Que se hagan El muerto Ya A ver como lo hacen Vale Se han tumbado 2 3 4 5 6 7 Están caídos Tumbados Y por otro Seguís bailando A ver No me habéis escuchado He dicho Háganse el muerto Vamos Solo falta la araña Vamos vamos Esta aquí está con un peluche Y la araña que hace La araña es la última Está ahí bailando Vale genial Me gusta Tú lo hacéis bastante caso Así que está genial Miradlos a todos Vale Vamos a cambiar Ahora necesito Que resuciten Así que váyanse levantando Vamos vamos Genial Y espero que a nadie Le haya pasado nada Vale Vámonos Ahora necesito Que hagáis esto Voy a poner los conos Y necesito Que los vayáis Esquivando Mirad mirad Cómo hacen ejercicio Tengo a mis mascotas Bien mamadísimas Y bien fuertes de ánimo Perfecto Vale genial Y espérate Miau Espérate Y ahora justamente Está aquí el ratón Tumbado No te habrás comido ratón Bueno 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 Mira cómo se iba a comer No me lo puedo creer Espérate lo pillamos Correlo Corre No queremos que ningún Que ninguna mascota Se muera Así que vamos a pillarlo Y lo vamos a dejar Por aquí A ver aquí No hay pues una veterinaria Así que vamos a usar el hospital Vamos Dejamos al ratón Por aquí Espero que se ponga bien Recén por él Vale Le muerde ¿Cómo que le muerde? No se coma el ratón Por favor Ni los gatos Ni los cerdos Mira lo que se viene a comer ¿Qué es esto? Y espérate Que tenemos ahí un gato Vale Que creo que ha puesto La cara de De muerto En serio En serio te has desmayado En serio te vas a morir No me lo puedo creer En serio En serio Esto es un poco triste ¿No? A ver De muchos animales Pues uno Le tenía que pasar algo A ver Yo le he deseado comida Este ha venido el último Y justamente es el primero Que se va No puede ser ¿Qué es esto? Pues nada Menos mal que tenemos aquí El cementerio Súper cerca Vale Tenemos ahí al cerdo Que está llorando A ver Vamos a dejar Aquí al gato F por él Estamos aquí Todos llorando Era un gran amigo Sí bueno Es al último Que hemos conocido Pero bueno Vale El dinosaurio Me ha dado un ramo de flores Muchas gracias Y el tiburón Está tirando dinero Bueno Pues cosas normales Que pasan aquí En Blackhaven Bueno Pues nada Lo siento mucho Por el gato F por él Le echaremos de menos Pero bueno ¿Quién quiere al cine? Porque bueno Aquí la vida sigue Y tenemos que seguir Nosotros todos juntos Vale ¿Quién quiere al cine? Vamos Vamos Creo que quieren ir todos Y la araña se estaba riendo La araña es un poco troll Bueno Vamos a sacar aquí El bus Y ya nos vamos Estamos listos Espérate que el tiburón Me roba otra vez el bus Bueno Pues nada Pues vamos sanando No pasa nada Vale chicos Estamos aquí llegando ya A la parte del cine Antes de nada Iremos aquí A la zona De la hamburguesería Porque sé que todos Tienen hambre Así que vamos para allí Vengan todos por aquí La verdad es que no se pueden quejar De como les estoy tratando Les llevo a sitio para comer Les llevo a sitio de excursión Les estoy tratando muy bien A la mascota Y no No te voy a dar Ratón pesado Que casi lo matas antes Vamos a dejarles Las hamburguesas Por aquí Y nada chicos Creo que ha sido Una locura Ese servidor Me lo he pasado muy bien Estamos aquí nosotros Con nuestro sandwich Vale Y aquí tenemos Un dinosaurio Que está ahí con un hacha Un poco loco Tranquilo Que ahí tienes carne No te vuelvas loco Pues chicos Vamos a sentar por aquí Tranquilamente Disfrutando De la vida Bueno Espérate que creo Que se están poniendo Muy nerviosos Vale Tranquilos Ya vamos al cine Que les había dicho Que vamos al cine Y hemos venido primero A comer Vale Pues vamos para abajo Que tenemos el cine Preparado Vale ¿Alguna vez habéis visto Unos animales ir al cine? Pues yo no Y esta es la primera vez Espérate que tenemos ahí Al gatito fantasma Ah vale Que acaba de resucitar Bueno no Acaba de volver a la vida Y ser un fantasma El gato que ha muerto antes Ya lo que faltaba Pues bueno chicos Nos quedamos aquí en el cine Con las mascotas Nos lo hemos pasado muy bien Las he dado muy bien Como se me decían Ha estado muy muy bien Bueno gente Ya estamos en un nuevo servidor Y aquí estamos Para liarla A ver que clase de locuras Nos pasan en el vídeo De hoy Espérate que mi hermano Creo que Miniloki Me ha hackeado la cuenta Y me ha vestido de rata Pero bueno ¿Esto qué es? A ver a ver Soy una rata ¿En serio Miniloki? ¿Me has troleado? ¿Me ves cara de tonto? ¿Te has metido en mi cuenta? ¿Y me has vestido de rata? No me lo creo Bueno a ver Las ratas que comen Las ratas comen pizza Bueno creo que las ratas Comen de todo Bueno y encima la pizza Tiene queso Así que perfecto Vale pues nada chicos Espérate que están tocando La puerta vale Supongo que será El troll de Miniloki Para reírse de mi Espérate Tres gatos aquí A ver Abre y encima pone Abre con H Vale son gatos Un poco tontos Y abre Otro otro que abre Es sin H Tenemos hambre Vale hambre si que es con H Vale algo es algo Tenemos hambre A ver a ver Estoy en un servidor de gatos ¿En serio? Y estoy vestido de rata No me lo puedo creer Vale vale chicos Preparan a palomitas Porque el vídeo de hoy Va a ser interesante Espérate que se quieren Corren en mi casa Corren Loki A ver donde me puedo esconder Vale yo creo que aquí Perfectamente aguantamos Vale acaba de subir uno Me están buscando Son gatos Y tienen hambre Y yo que casualidad Que estoy vestido de rata Nos hemos metido En un servidor Lleno de gatos ¿En serio un servidor ¿En serio un servidor solo Para gatos? Vale mucho cuidado Y encima el tremendo Mi Loki troleándome Y vistiéndome de rata Como lo sabía Vale mucho cuidado Les voy a poner un desastre Les voy a poner aquí Que la casa se inunde Perfecto Hay que trolearles Encima creo que a los gatos No les gusta el agua Así que perfecto Hola como estas Comida Corre Loki Vamos a abrir esto Y les encierras aquí Vale eso pasa Por venir a molestarme A mi casa Loki la rata Está ganando Vale chicos Vamos a correr Vamos a huir Bueno espérate Que creo que viene uno Vale me han pillado A ver y si te doy Un trozo de pizza No prefieres Un trocito de pizza A comerte A una rata Ya yo la verdad Es que elegiría Ante la pizza Pizza mejor A ver que elige Vamos dice que quiere comida Pues toma No mejor ratón Pues nada chicos Voy a salir corriendo Porque me están persiguiendo Unos gatos Bastante ambientos Tremendo el video de hoy Vale a ver Nos metemos por aquí en la escuela Aquí en el baño De chicos Y aquí aguantaremos Un poquito de tiempo Hasta que se dispersen Hasta que pase un tiempo Y ya podamos salir Vale Ha pasado unos cuantos minutos Vamos a salir Pillaremos una bici ¿Habéis visto una rata De encima de una bici alguna vez? Yo no Esto es la primera vez Bueno a ver a ver Espérate que tenemos aquí A los tres gatos Vale a ver Los binoculares prismáticos Y mira Están aquí Con otra rata Dios Vale a lo mejor se creen Que me han pillado a mi ¿Sabes? Vale vale cuidado Cuidado que no me vean Por favor Y ponen aquí una furgoneta Vale a lo mejor se creen Que esa rata Es la que Se creen que soy yo Pero no Hay dos ratas aquí En este servidor Vale vale Es un servidor de gatos Y también hay alguna rata Increíble Este servidor Que locura Vale vale Cuidado cuidado Vamos a seguirles Porque están aquí Acaban de secuestrar A una rata Así que vamos a salvarle Dios tremendo picardo El vídeo de hoy ¿No? Vale vamos Aquí han puesto la casa Así que mucho cuidado Loki Pon una escalera Y nos infiltraremos En la casa Para salvar la vida De mi amigo la rata Vale espérate Cuidado casi me pillan Poniendo la escalera Bueno vale Entramos Nos infiltramos Mirad Aquí tenemos la furgoneta Que pone Vivan los gatos Vale ya nos hemos enterado De que es un servidor Para gatos Vale nos infiltramos Han dejado la puerta abierta No son muy listos Así que genial Vale aquí aguantamos Vale cuidado Vamos a esperar A ver que haya un poco de movimiento Creo que están metiendo A la rata Abajo del todo Vale ya ahí vienen Ahí está Dice que serán su comida Madre mía Vale dos se han ido para allí Y uno se ha subido Vale cuidado Hay que estar muy atentos Y tener controlado A los tres Vale vuelve el otro Ahí está vale cuidado Que viene que viene que viene Cuidado Loki Ponte aquí Vale menos mal que no ha visto Ok genial Están viendo la tele Están viendo a dos perros Hay tres gatos viendo la tele Y viendo a dos perros El vídeo de hoy No tiene nada de sentido Pero bueno A ver vale Tenemos que llamar la atención Vale sin que nos pillen Vale uno está haciendo ejercicio Así que vale Creo que ya sé lo que vamos a hacer Vamos a poner comida en el suelo Para que discutan Así tenerlos entretenidos Vale colocamos un poco de hamburguesas Colocamos un poco de pollo Por aquí En la tele Dejen de poner comida Mira están ahí discutiendo Dios que sabía que no eran muy listos Así que mira Vosotros ahí discutís Y nosotros vamos A infiltrarnos ya Abajo del todo Y mira aquí tenemos a la lata Hola que tal Hola compañera No hay tu nombre Pero bueno Aquí yo te salvo la vida Así que vamos No te quedes quieta Vamos Empieza a saludar Tenemos prisa Hay que salir de aquí De esta casa de los gatos Vale a ver Subimos las escaleras Vale Y los gatos tienen que estar Aquí Vale no se han pillado Bueno igual Tú corre y ya está Tú haz como que no lo ves Lo bueno creo Vale corremos Corremos Vamos vamos rata Aquí el equipo de las ratas Tiene que ganar Al equipo de los gatos Saltamos vale Y nos escapamos Vale y donde está la otra rata Dios como la hayan pillado Otra vez Yo me vuelvo loco Vale por aquí no la veo A ver a ver Mírala Ah vale está ahí Está ahí vale pues corre Vámonos vámonos Aquí sin pensárnoslo A ver podemos ir al yate Podemos ir a la playa Mirad que se queda ahí atrás A ver espavilla ratón Dos entrada de media Vale corre Corre Vamos Míralos lo están persiguiendo Están persiguiendo a la rata Todos Tremendo los gatos Ay dios dios Que divertido Vale vale mucho cuidado Vamos a ir aquí a la zona del yate Vale a ver se supone Que a los gatos No les gusta tanto el agua A ver yo creo que a los ratones Tampoco a las ratas Porque bueno son Así un poco sucias Pero bueno Nosotros nos ponemos aquí Ahí viene mi compañera Y los otros Están por ahí Vale Acá le ponen la limusina Bueno pues cosas que pasan Estamos aquí en el yate Y ellos están En la zona de la playa Así que no puede pasar Eso significa que las ratas ganan Así que le vamos a hacer Un tremendo baile de rata Genial chicos Que buena Míralos Míralos Como están ahí enfadados Los otros Mientras que puedo hacer Y está intentando venir aquí Descaer Descaer Vale a ver a ver Ven 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 conmigo aquí Compañera amiga mía Rata Vamos a venirnos por aquí dentro Vale Y vamos a pillar Un poco de armas Vale Aquí tenemos un montón de armas Y ahora cuando entren Pues lo liamos a tiros Esto es como una película Bastante épica Ahora yo confío en ti ¿Habéis visto algunos ratones Con armas? Yo tampoco Así que esperamos Cuando entren Disparamos 3 2 1 Ahí lo tenemos Vamos reventamos Lo he reventado por aquí A tiros Vamos vamos Tenemos aquí un gato Que es inmortal Es invencible Vamos Vale Genial Nos acabamos de Reventar a uno No sé si está vivo Si está muerto Pero bueno Esto parece una película de Hollywood Que asco dice Bueno dos gatos Acaban de quedar vivos Vale Solo faltan dos Así que tenemos a uno Aquí dos ratas Acaban de derrotar A un gato A tu casa Que asco ratas Bueno genial chicos Saliendo de aquí Me comerá Dice Ya espérate Que vienen los demás Vale Hacemos como que no están Vamos a esconderos Por aquí Vale Mucho cuidado Vale Aguanta Ok Y espérate que se van Se acaban de ir A ver Y la rata donde está Vale Ahí viene Vale Se acaban de ir Se llevan al gato Que hemos herido Tremendo roleo de los panas Pero bueno Como nos metemos siempre En seguidores Que son una completa locura Muy divertidos Las locuras que pasará El Team Loki En Roblox Y en Blue Heaven Y en todos los juegos Vale Por ahí se van Y aquí estamos Dos ratas Con bicicletas Y armas Estoy flipando Bueno Por ahí creo que irán Ahora al hospital Vale Nos metemos Y están aquí dentro Hay mucho cuidado Bueno Me da igual que me vean ya Porque si me ven Salimos corriendo Y ya está A ver A ver A ver Si está todo bien Vale Parece ser que está discutiendo Si hubieran llegado antes Inútiles Espérate Que la rata se acaba De vestir De médico Eso ya es para vacilar Eso es para reír De los gatos Vamos a correr Que está bien aquí Los tres Son tres contra dos Son muy peligrosos Vamos a meternos aquí En la heladería Y listo Pillaremos un helado Espérate No me lo puedo creer Que acaban de pillar La rata Pero bueno Te han pillado tres veces ya ¿Qué es esto? Vale Vamos a entenderlas un poco Aquí estoy Menos como yo Están discutiendo Para ver Quién se come esa rata ¿En serio? Y ahora me están persiguiendo Vamos Corre Loki Corre Nunca había vestido de rata Y ha sido mi Loki Creo que para tolearme Y meterme en este servidor ¿Cómo lo ha hecho? Yo estoy flipando Bueno cuidado Les hemos hecho el lío por aquí Y vamos a pillar A nuestra amiga de rata La tenemos Y bueno No sé si está viva Si está muerta No sé si esto Es un momento triste Creo que sí Así que bueno La vamos a dejar Aquí en el cementerio Encima me están persiguiendo Los gatos Son unos pesados Vale A ver No sé cómo te llamabas Pero bueno Voy a poner aquí En la lápida Pues rata Y ya está Así te llamarás Vale genial Pues dejamos aquí Bueno genial no Porque esto es más triste Y me siguen persiguiendo Sois unos pesados Vamos a ver que tenéis ahí Una rata que está ahí Para literalmente Pues comerosla entre los tres Así que nada Vale Yo ya no vemos Que me voy de vacaciones Dejenlo Tenemos comida Vale chicos Yo me estoy volviendo loco Creo que mejor Nos vamos a ir Para la casa Y allá estaremos Tranquilamente Y a ver que hacemos A ver si podemos Llamar a Miniloki Vale Entramos aquí En nuestra casa Genial Y a ver que podemos Hacer Espérate que están aquí De reunión En mi casa Pero que hacen aquí Dicen que nos Que me van a comer Literalmente Dicen que nos comeremos A la otra rata Oye ¿Qué comerá la rata? Vale Creo que todos quieren Comerme literalmente Así que bueno A ver que podemos hacer Vale Creo que podemos Ahora mismo poner Aquí el desastre natural Vamos a poner Que la casa Se incendie ¿Vale? Así que ellos me quieren comer Pues yo voy a hacer Asado de gato Dios vale Esto ha sonado un poco mal Pero bueno A ver si me quieren comer Pues yo me tengo que defender Así que nada Están diciendo alguien ¿No hace un poco de calor por aquí? Yo creo que sí ¿Eh? Que bueno Bueno pues chicos Creo que hemos derrotado A los gatos Hasta luego Se quema Ya me voy corriendo Que me vale muy bien Hasta luego Vale chicos Corremos porque han salido Loki y rata gana Vienen a por mí No puedo más Con el vídeo de hoy Vamos a escaparnos Corremos Y vale Podemos ir A la zona de la piscina Vale No sé por qué Pues los gatos No quieren entrar al agua Así que podemos estar aquí Tranquilamente Me están llamando Inútil un gato Gato A ver Tú tampoco eres muy disto Así que no te pases Pues nada Aquí estaremos Tranquilamente en la piscina Disfrutando de un buen día Espérate que un gato Se acaba de poner un flotador Y está viniendo a por mí Madre mía Pues nada Salimos corriendo A ver dónde podemos Escondernos Corre lo que corre Mira aquí tenemos En el centro comercial Un gato fachero ¿En serio? ¿Otro gato? Pero bueno A ver Pero mira Vamos a hacer Hacer una cosa Vamos a intentar Ser amigos Vale Yo voy a repartir Palomitas por aquí Vale No me matéis Y podemos ver Una peli Todos juntos ¿Qué os parece? Así nadie se come a nadie ¿Vale? Aquí todos Un final feliz Pues genial Ahí van los panas El otro con el flotador De la dona Del doluch Bueno Ahí se sientan Vale Genial Póntenos bien Y no me intentéis comer Quiero rata Antes lo digo Y vieron por mí Pues chicos Creo que no podemos ser amigos Un gato Y una rata A ver En algunos dibujos Puede que lo sea Pero aquí no A ver Voy a esconderme Vale Mucho cuidado A ver A ver No me han visto Así que genial Conseguimos Escondernos De los gatos Y conseguimos Sobrevivir En este servidor Solo para gatos Y encima siendo una rata Que ha sido bastante Peligroso y divertido Así que salimos corriendo Hasta luego Adiós que hagáis Yo me voy con mi bicicleta Ja, ja, ja Ya estamos en un nuevo servidor Vamos a empezar fuertes Con un poquito de pizza Y así agradeceros Todo el apoyo Que estáis dando al canal Recuerda dejar un like Si todavía no lo has dejado Y suscríbete Si no lo estás Espérate Que están tocando al timbre Vamos a ver ¿Quién es? Vamos a ver ¿Qué persona? O qué Espérate ¿Qué es eso? Espérate Eso es un lobo Hay un lobo Tocando al timbre De mi casa Bueno Vamos a saludarle Hola ¿Qué tal? Vale Está aullando Au Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí A ver ¿Por qué? ¿Por qué no puedes estar aquí? Si es mi casa Déjame pasar Y te lo explico Eh Chicos Vale Le voy a dejar pasar Pero por favor No me robes Vamos A abrir la puerta Ya puedes pasar Bienvenido a mi casa A ver Cuéntame Ok Au Eh bueno Bueno A ver Explícame Estás en un servidor Solo para furros ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Un servidor solo para furros? No me lo puedo creer Eh Iré a avisarle al jefe Para que te bane Espera 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 Espérate Y se está yendo súper enfadado A ver Vamos a evitar que se vaya Cerramos la puerta Bueno Hemos llegado un poco tarde Vale Vamos a seguirle Y vamos a intentar Hablar con él A ver Espérale Por favor A ver Y si soy furro Claro Y yo tonto Eh Bueno No no Tú no eres tonto A ver Me explico Déjame serlo Vale Si haces lo que te pida Vale Haré lo que tú me pidas Pues A ver Te daré códigos para ser furro Vale Perfecto Genial chicos Y así podremos Pues estar aquí En este servidor E infiltrarnos En el servidor para furros Ok Llévame a la heladería Vale Pues nos ponemos camino Vamos Tenemos aquí Este súper coche Que a él no le guste Dice Vaya chatarra Y el servidor está un poco extraño ¿No? Parece que ha venido un terremoto por aquí Pero bueno Ya estamos aquí En la heladería Perfecto Hemos conseguido La primera misión Y mira Nos va a dar el primer código Perfecto Pues chicos Lo vamos a copiar Por aquí Lo pegamos Y listo Ya lo tenemos Ah mirad Se nos han puesto Las orejas de lobo No puede ser Vale Fue el primer código Conseguido Míralo Que feliz está Ahí bailando Vale Seguimos Vamos ya Podemos aullar Llévame a la pista de básquet Vale Perfecto Nos ponemos rumbo A la pista de básquet Ahora mismo Esperate Que pasa No puedes hacer eso aún Ah No puedo aullar ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? A ver ¿Qué nos dice? No eres furro Ah vale Todavía no lo soy Bueno Nos ponemos rumbo Para la pista de básquet Pillamos el coche Y ya estamos por aquí Vamos Tengo ya ganas De conseguir El siguiente código Ya estamos Perfecto Siguiente misión Cumplida Me gusta que los planes Salgan bien Y nos da El segundo código Perfecto Me gusta Vamos a ponérnoslo Ponemos el código Por aquí Vale Y no veo que se me haya cambiado Nada Sinceramente Así Mira Tenemos ahora La cola de furro Perfecto Bien 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 Lo tenemos Deja de tirarme valores Vale Seguimos Llévame a mi casa Vale Esta va a ser La siguiente misión Pues nos ponemos rumbo Vamos a pillar el coche La pregunta es ¿Dónde está la casa? Debajo de la montaña Vale Perfecto Pues vamos a pillar La super velocidad La verdad es que hacemos Buena pareja Como amigos Somos unos cracks Vale Vamos debajo de la montaña Por aquí Exactamente Mira Si tiene esta iluminación Madre mía Bueno Pues ya estamos Por aquí En la casa De este furro Que nos está ayudando Para nosotros Infiltrarnos En este servidor Vale Vamos a entrar A la casa Vale Parece que eso está Bastante vacío Ah no No está vacío Está súper decorado Esta es la casa Está un poco sucia Pero le voy a decir Que está bastante linda Para que no se enfade Que tiene un montón de cosas Por ahí Un poco desordenadas A ver Tercer código Bien chicos Conseguimos el tercero Vamos a ponerlo A ver Que es Copiamos Y pegamos Y es A ver A ver A ver Dios Es la cara Es la cabeza Mirad Que épico Ya casi tengo Forma de furro Dios estoy Bastante Bastante épico Muy fachero Vale Genial Vale Que más quieres que hagas Necesito todos los códigos Vale Dice que limpie la casa Vale Muy bien A ver Está un poco sucia Pero bueno Te voy a ayudar Vale Pillamos la fregona Y vamos a limpiar la casa Por aquí Queremos que nuestro amigo Pues se ponga muy contento Tenemos aquí esto Una piscina Madre mía Vaya decoración que tiene Bueno Limpiamos aquí la basura esta Limpiamos un poco de todo Y yo creo que ya lo tendríamos Vale Los demás códigos Perfecto Nos los va a dar Muy bien Vamos a ello Vale chicos Nos ponemos El primero Es este Que son los pantalones Vale Muy bien Y el segundo Que será lo único Que nos queda Que es la camiseta Lo ponemos Y listo Ahí lo tenemos Vale Nos ponemos aquí Una piel ahora azul Vale Para tenerlo todo Pues igual Yo creo que está perfecto Y ya somos un furro Ahora si que si Lo hemos conseguido Vale Ya podemos ser furro Ya podemos infiltrarnos En el servidor Y ya podemos aullar Perfecto Lo hemos conseguido Bien bien chicos Esto está siendo muy épico ¿Verdad? Vale perfecto Ya podemos comer Un poco de pizza Bienvenido a la familia Muchas gracias Aquí a este furro De color gris Bien chicos Vamos a dar una vuelta Por el servidor Mirad que tenemos por aquí Pone solo furros Vivan los furros Y emojis de lobo Vale Pues vamos a entrar Aquí creo que está Uno de los jefes Del servidor ¿Creéis que me pillará? ¿Creéis que lo podremos Hacer bien? Bueno empieza aquí Nos estamos infiltrando En el servidor Para furros Vamos a entrar Y no hay nadie En serio Ah no Si está por aquí Míralo Si parece inteligente Con las gafas Y súper elegante Bueno vamos a hablar Y encima está lleno de comida Bueno bienvenido Soy el nuevo Muchas gracias Por darme la bienvenida A este servidor Vale perfecto Dice que ya lo sabía Vale genial Pues nada Aúya Podemos aullar Perfecto Porque somos unos furros Épicos No te he dado permiso Para hacer el aú Ah vale 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 Que me tiene que dar permiso Vale perfecto Ok que empezamos el test Madre mía chicos Hay que aprobar esto Porque si no nos van a pillar Y nos va a echar Así que atento Desde cuando eres furro Eh pues soy furro A ver soy furro Desde hace 5 minutos Pero le voy a decir Que desde hace 3 meses Porque si no Nos va a pillar Vale bien genial Creo que la primera pregunta Superada Siguiente ¿Te gusta ser furro? Eh le voy a decir que sí A ver llevo 5 minutos Siéndolo Así que sí Está básate bien Y estoy épico Y que es lo que más odias De ser furro Eh a ver Soy furro Desde hace muy poco tiempo Así que bueno Creo que voy a inventarme algo Le voy a decir que hay gente Que no nos entiende A los furros Eso es lo que más odio De los furros Que la gente no nos entiende Bravo vale Parece ser que le ha gustado Nuestra respuesta Ja 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 Conseguido chicos Vale creo que hemos aprobado El test eh Ahora puedes hacer El AU Vale pues lo hacemos Ja 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 Esto está increíble Bien chicos Pues prueba superada Ya estamos bien Aquí en el servidor Para furros Nos vamos a marchar Y vamos a seguir Con nuestra aventura Esto sí que Vámonos Espérate que me está Hablando el pana A ver sígueme Iremos a un sitio Muy especial Vale chicos Pues vamos a seguirle A ver a ver Donde nos ponemos rumbo Eh yo solo sigo Al jefe del servidor Dios madre mía Nos está llevando Arriba del todo Aquí A lo más alto De Brookhaven Aquí a lo más alto De la montaña Pues ya estamos Dice que mire la luna Si está por ahí Es muy bonita Si está preciosa Si la verdad No sé para que Me ha llevado aquí Exactamente Dice que ahora Ya podemos aullar Vale parece un servidor De furros Pero también de lobos ¿Verdad? Bueno aullamos aquí Delante De la luna Esto está siendo Muy épico Y no nos han pillado Y espérate que dice Que me va a presentar A su hermana Eh vale Ok Esto yo no me lo esperaba Sinceramente Creo que puede gustarte Eh bueno Bueno si tú lo dices Pues ok Interesante Te espera en la casa Abandonada Vale Perfecto Pues ahora Nos pondremos Rumbo Para allí Bien chicos Nos vemos Vale adiós jefe Vale si el jefe Se va por ahí Y nosotros tenemos Una misión Tenemos que ponernos rumbo A la casa abandonada Que está allí Super lejos Así que vamos a pillar El drone que tenemos Por aquí Y nos ponemos rumbo Vale la casa abandonada Está por allí Así que ahora Nos vemos En un ratito Porque este drone Va bastante lento Sinceramente Así que ahora Nos vemos Vale ya estamos cerca Vamos a dejar por aquí Bajamos Y mira la tenemos Ahí justo delante De nosotros Esperando Vale vamos a entrar Esto empieza Vamos a darla Hola que tal Como estás Eh aquí estoy ya En la casa abandonada Hola guapo Ahú vale Siga huyendo Y me ha llamado guapo Bueno me ha dado también Unas flores Muchas gracias Soy amigo de tu hermano Eso le voy a decir Perfecto Me habló bien de ti Pues genial Ja ja Ya estoy por aquí A ver que plan hay En el día de hoy Iremos a la casa De mi De mi Espérate que se está Censurando De mi ex Ah que tienes un ex En este servidor Dios pillen las palomitas Ok y donde es Y se la ensuciaremos Ay dios Se viene Cosas interesantes Es debajo de la monta De la montaña Espérate Es gris Es gris tu ex novio Eh si Y tonto Feo Sucio Mal oriente Etcétera Muchas cosas Ay dios Que el ex es el tipo Que me ha ayudado Ja 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 Preparen palomitas Estamos ya en la montaña Vale Espero que no esté por aquí Vale no está justamente Vale le voy a decir a la chica Que si quiere pues nos lo pensamos mejor Y nos vamos de aquí Dice que me calle Y que ensucie Bueno a ver es que esta casa Ya está un poco sucia Sinceramente Pero bueno Hay que hacer caso A la hermana del jefe Que si no Nos echan Así que vamos por aquí A ensuciar un poco la casa Ja 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 Del tipo de principio Que nos ha dado los códigos No puede ser Vale yo creo que ha quedado Bastante bien Muy elegante Ja 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 Y ya ha puesto Hasta cadáveres Así que mejor vámonos Antes de que llegue Nos ponemos rumbo ahora A la playa Vamos super rápido Con nuestro super coche Lo dejamos por aquí Y ya estamos La verdad Es que ha salido Una buena bonita noche Aquí en Brookhaven Dice que soy Hermoso Como la luna Bueno 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 Ja 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 Muchas gracias eh Pues chicos a ver La luna Donde la tenemos Vamos a revisar Vamos a huyar también un poco La luna está por ahí Pues por aquí Podemos dejar El vídeo de hoy Como nos hemos infiltrado En este servidor Solo para furros Que vídeo más épico Lo celebramos Con un baile Espero que os haya encantado Si queréis ver vídeos como estos Suscribiros al canal Votos que viste Para formar parte Del Team Loki Solo estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao